En el día de hoy hace entrega el ministro licenciado Alejandro Arria a la zona 12, hace entrega a la ciudad de Necochea, de este primer camión que queda para la vialidad aquí en nuestro medio, entrega de llaves que serán entregadas justamente aquí en lo que hace justamente a esta habilitación al tránsito del puente, en esta inversión que supera los 11 millones de pesos con estos camiones que llegan justamente para la vialidad. También a la zona 10, corresponde a Mar del Plata, también se hace entrega, la misma será entregada por el administrador general de vialidad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Cureti. Mar del Plata, zona 10, recibido también para vialidad el camión hoy en este acto en Quequén. Convocamos al señor intendente municipal del partido de Necochea, profesor Horacio Javier de Lechea, para hacer entrega de las llaves a la zona 6, corresponde al departamento de Saladillo. Saladillo también, recibiendo de esta manera, este camión aquí en este acto. La subsecretaria de Obras Públicas, Patricia Tombessi, hará entrega a la región 8, Pehuajó, también, la llave de este camión que hoy parte desde aquí de Necochea, que hoy parte desde aquí de Quequén, en el marco de lo que es la habilitación del tránsito al puente colgante. Pehuajó, entonces, vamos a convocar para que reciba, por supuesto, la llave. Además, les contamos que los camiones van a ir destinados a los municipios de Arrecifes, Morón, Ensenada, Junín, Chivilcoy, Colores, Azul y Bahía Blanca. Son 20 camiones que van para el área de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. A continuación, en este acto, señoras y señores, hará uso de la palabra el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Alejandro Arlía. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por recibirme acá, querido Intendente Horacio Terechea. Las disculpas del señor Gobernador, que está con un tema crucial, un brote de gripe A en la localidad de Carmen de Areco, que nos tiene preocupados y que tiene preocupada la gente de Carmen de Areco, sumado a la discusión paritaria, que ustedes saben que es un tema central de la agenda, no solo del Gobernador, sino también de nuestra Presidenta. Quiero venir a transmitirles acá, en primer lugar, el agradecimiento y la alegría que tenemos de poder estar hoy rehabilitando parcialmente este puente. Este puente que gracias a la empresa CAEM y gracias al esfuerzo de Fares y de todo el equipo de trabajo de la empresa, hoy podemos estar poniendo en condiciones, porque realmente nos han tocado días difíciles, sobre todo el año pasado. Difíciles en cuanto a las inclemencias que tuvimos que vivir y que ustedes sufrieron acá. Me acuerdo una noche que llegamos al despacho de Horacio, cuando estaba el río totalmente desbordado y teníamos problemas de transitabilidad en el puente. Y realmente el compromiso de trabajar todos juntos y hoy estamos en este querido, histórico monumento, patrimonio nacional, que es el puente que une Lecochea-Quequén en condiciones de rehabilitación provisoria, decimos nosotros porque nos faltan algunos detalles, pero que será definitiva en unos días porque nos faltan solo algunos detalles. Detalles que la empresa se ha comprometido a llevar adelante, en el cual hemos puesto también esfuerzos financieros de la provincia, pero es justo reconocer el trabajo de los empresarios que trabajan bien y desde ese punto de vista hemos sentido que todo el tiempo estuvieron predispuestos a seguir la obra más allá de todos los inconvenientes que sufrimos y que hoy es un día ideal para poder inaugurarlo y que ya las dos localidades queden conectadas y que no haya esta interrupción al tránsito, a la fluidez, a la comunicación y como decían recién el señor Cure, el señor Pastor, a la unidad de todos los que vivimos en esta Argentina, en esta provincia de Buenos Aires y en este municipio de Necochea. Yo quiero reflexionar sobre algunas cuestiones que exceden lo meramente relacionado a la obra pública, porque la verdad es que tenemos por delante para hacer desagües pluviales por más de 20 millones de pesos en la localidad de Quequén. Es cierto también que tenemos obras de agua y claca para hacer en distintas localidades pequeñas a través del SPAR en el partido de Necochea. También es cierto que vamos a seguir trabajando en la reparación del hospital municipal a través de un crédito del Profide que está tramitando el Intendente Horacio Terechea. Pero también no es menos cierto que el municipio de Necochea está viviendo un momento institucional del cual por lo menos yo no me voy a hacer el distraído y del cual quiero expresar mi visión personal y particular. Porque yo soy de esas personas que dicen lo que piensan y se hace cargo de lo que piensan. Y realmente quiero decirles que me parece que la destitución de un Intendente es exactamente el último, el último, pero el último, la última instancia en una serie de instancias que hay para corregir, si hubiese que corregir actos administrativos y si hubiese que corregir problemas institucionales. La gravedad de lo que significa un acto de última instancia tiene que estar merituada por hechos que sean no solamente comprobables desde el punto de vista judicial, sino también de una gravedad inédita que ponga en riesgo la institucionalidad y la paz social en un determinado lugar. Yo soy de esas personas que creen que esta última instancia no se puede tomar ni de manera frívola, ni a la ligera, ni como una cosa casi personal o porque nos da el número suficiente en un Consejo Deliberante. Y lo quiero decir con todas las letras, yo creo que hay que reflexionar y hay que replantearse hasta dónde uno está dispuesto a respetar el voto popular. Porque yo vengo de un pueblo donde me ha tocado ser oposición durante 16 años, 16 larguísimos años, jamás se nos hubiera ocurrido y no porque no hubiese algunos hechos que pudieran merituar pero merituaban en un grado mínimo una posibilidad de plantear una destitución. Me parece que hay que ganar con los votos, que hay que ganar en las urnas, que hay que revalidar con votos. Y esto lo digo a título personal y le hago cargo. En la mayoría de los casos no les fue bien a las provincias ni a los municipios donde se aplicaron estas medidas extremas. Creo que hay que tener cordura, hay que tener razonabilidad y hay que tener prudencia a la hora de tomar decisiones que dividen a la gente. Por eso creo, invito a la reflexión sobre todo este tipo de actos. Porque creo que siempre, siempre lo más sagrado, lo más importante es la expresión popular, es la expresión de las urnas, es la expresión que afortunadamente nos permiten a los argentinos cumplir 30 años de democracia este mismo año. Y por eso invito a la reflexión. Y por eso considero que hay que pensar muy bien antes de llevar adelante este tipo de instancias. Y quería en un día como el de hoy plantear esto. Porque si no planteaba esto, realmente no me iba a quedar conforme conmigo mismo. Y yo creo que una persona, un hombre de bien, además cuando tiene responsabilidades públicas e institucionales, tiene que ser respetuoso de las instituciones, de todas las instituciones. De las instituciones deliberativas, de las instituciones judiciales y de las instituciones ejecutivas. Pero hay que poner todo en la balanza. Y realmente hay que evaluar bien cuando se toma una decisión de última instancia. Y lo quería decir, porque no quería pasar el día de hoy sin decir esto. Así que desde el punto de vista de la obra pública, una asignatura pendiente menos. Desde el punto de vista de lo institucional, sigamos trabajando para que nuestras diferencias se planteen en el marco de la democracia, en el marco de las instituciones. Y para que sea siempre el pueblo quien decida las decisiones máximas de quienes lo conducen. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Y ojalá podamos seguir trabajando todos juntos por la grandeza de la patria, por la grandeza de la provincia y por la grandeza de cada uno de los municipios. Muchas gracias. Han sido las palabras en este acto a cargo del Ministro Ardía, quien conjuntamente convocamos a él con el señor Intendente.